El programa incluye la presentación de experiencias, es decir, un poco el trabajo en territorio que los proyectos que organizan este encuentro tienen. Van a presentarse avances de los proyectos de investigación. Estos proyectos de investigación refieren a la temática de vínculo, lazo social y educación en la escuela secundaria, a las prácticas de lectura y escritura en la comunidad sorda y también van a presentar las compañeras de trabajo social Calidoscopios del reconocimiento y historia de la comunidad sorda argentina en clave cartográfica, que trabaja en especial la historia de la LSA, la lengua de señas argentinas, y de la comunidad sorda argentina. Estos proyectos están todos en curso, ninguno ha finalizado, así que veremos como también un poco la cocina de la investigación, las decisiones metodológicas y algunas primeras aproximaciones a los resultados que pueden ser interesantes en el marco de la educación inclusiva, la integración educativa y, en general, la educación de las personas con discapacidad. En 10 años que cumple este año el programa de discapacidad de la Universidad de Buenos Aires, estamos en tiempo de balance y de pensar en todo lo trabajado, así que bueno, parte de esas reflexiones es lo que venía a compartir en esta oportunidad, que tengo otra vez el gusto de estar acá, y también llevarme un montón de aprendizajes, como de las mesas de trabajo que hay previstas, donde rescato muy especialmente todo lo que tiene que ver con los relatos de experiencia y la reflexión de los docentes y de los equipos en relación a sus prácticas. Sin eso no hay educación inclusiva posible, así que es como una condición fundamental y en esta jornada es un plato fuerte. ¡Gracias!